Puede haber situaciones en donde hay que pensar en el conjunto de la población porque es la manera en que se aprovecha más ampliamente la protección de una intervención de salud, en este caso las vacunas. Nunca hemos tenido resistencia u oposición a proteger a nadie, nos interesa que todos, todas estén protegidos, pero efectivamente la distorsión que se ha hecho en los medios y desafortunadamente a veces eso crea un cerco informativo y la población se confunde porque le dan información falsa, torcida, distorsionada. Nos quieren hacer aparecer como que somos herodes casi, que no queremos a las niñas y niños. Eso es absurdo, eso no tiene ningún sentido. ¡Gracias!